Y ya estamos al aire en este programa Sin Apéndice, lo bueno, lo malo y lo oscuro de la política. Estamos muy divertidos hoy con el presidente estatal del PAN, Faustino Huicap, que le digo que se suelte y platique como si estuviera con sus amigos. ¿Qué tal, Cerco? Gracias por acompañarme. Bienvenido, Faustino, a casa. Muchas gracias, Sergio. Vamos a continuar con nuestras entrevistas rumbo a las elecciones del 5 de junio del 2022. El PAN se ha aliado en los últimos años con el PAN, con el PRD y con el PRI. Hoy tiene una buena carta fuerte que ella llama Yuli Martínez, a ver qué le depara el futuro para esta senadora. Bienvenido a Cancún Channel, Faustino Huicap. Muchísimas gracias, Sergio, Tony. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Pues así, suéltate, viene platicando. ¿Cómo va esta alianza? Al parecer se oyen voces que se puede tambalear. Platicábamos antes, Sergio. ¿Es cierto eso o es lo que quiere dar la impresión la gente como para que no se concrete? Sí, digo, definitivamente la gente que le tiene temor a la alianza, pues lo que quiere es que desaparezcan, que no continúe. La verdad es que en lo local tenemos una muy buena relación con los dirigentes estatales. Seguimos en plática, seguimos construyendo. Hoy buscamos más puntos en común porque lo que está en juego es una gobernatura, 15 distritos. Y obviamente lo que queremos es que a Quintana Roo y a su gente le vaya mejor. Entonces no estamos hoy en búsqueda solo de cuadros políticos, sino en qué convergemos para bien de la ciudadanía en Quintana Roo. No qué le importa o qué necesitan hoy los partidos políticos. Y en el momento de encontrar esos puntos que vamos por buen camino y que los que aspiran puedan asumirlos como propios, ahí va a estar el punto de equilibrio fuerte, sólido, para poder ganar el próximo proceso electoral, sin duda alguna. Pero hasta hoy va firme. ¿Qué es lo que a lo mejor hace ruido? No hay que dejar de ver que existen seis gobernaturas en juego, donde también ahí hay una construcción de una alianza, pero pues los intereses de los otros cinco estados pues se salen de nuestro margen, ¿no? Y ahí no podemos nosotros decidir. Nosotros iremos formulando y armando algo para que la alianza pueda concretarse en Quintana Roo. Y a final del día también es tocar base con nuestros militantes y nuestra militancia, ¿no? También escucharlos a ellos de primera mano con lo que se dio en el pasado proceso. Pues sí hubo mucho ruido y porque fue un tema muy de golpe. Hoy podemos buscarle los pros y los contras y obviamente ver que lo que está en juego no es el tema de un partido político nada más, ¿no? Sino es el futuro del Estado y obviamente ir preparando el futuro del país en el 24. ¿Cuál es la radiografía que tiene Faustino a casi dos años de haber asumido la dirigencia? Mira, sí nos ha tocado una dirigencia muy complicada en el sentido de lo que sucede, ¿no? Yo llego en diciembre prácticamente a asumir el cargo y en marzo inició una pandemia, ¿no? Que nos mantuvo encerrados en casa un buen rato, trabajando como funcionarios, tratando de hacer lo humanamente posible, pero pues sí nos dimos cuenta que para todos fue algo nuevo, algo diferente a lo complejo, sobre todo en materia de salud. Y eso vino pues en la parte económica, ¿no? Ha sido una experiencia buena, sí, porque han habido muchas cuestiones en contra que tiene uno que ir brincando. Y digo, cuando todo está facilito, pues está a veces ni chiste, tiene, ¿no? Claro. Cambia ahora con lo complejo, pues obviamente te da igual a ti herramientas para ir buscando opciones o soluciones más bien para de lo que tiene que hacer un partido político, pero también teniendo esos vínculos con los gobiernos para saber cómo poder enfrentar este tipo de situaciones. Yo me siento muy contento, como todos, dirigir un partido político no es nada sencillo, ¿no? Porque hay varias voces al interior que siempre quieren, ¿no? Que sus opiniones sean las principales, pero a final del día hoy esta dirigencia no busca imponer, sino busca construir, busca fortalecer, busca una unidad de verdad, como les he dicho, no una unidad de mesa y que cuando te levantas de la mesa empiezan los chacalazos atrás, claro, ¿no? Ni bajo la mesa ni fuera de la mesa. O sea, si vamos a construir algo en sólido y una unidad de verdad, que sea como tal, de verdad, porque a final de cuentas no está en juego lo que quiera Faustino ni lo que quieran los demás dirigentes, está en juego el futuro de Quintana Roo y el futuro de la gente que vive acá, ¿no? Pero no te habla al oído de repente el líder estatal, el líder moral del PAN. No, no, no. Digo, al oído me puede hablar quien quiera, con mucho gusto lo escucho y por cualquier método, ¿no? Pero no. Digo, a final del día yo sí traigo mis propias convicciones, creo en el diálogo, creo, escucho, claro que sí. Digo, hay gente pues que trae ya la experiencia y si la experiencia que traen le va a servir al partido y le va a servir a la gente, pues con todo gusto adoptamos lo que nos puedan decir, ¿no? Y no solo es un tema de que te hable un líder moral, que te hable cualquiera. Hoy nosotros estamos hablando con cámaras empresariales, estamos hablando con la ciudadanía. Así que es un trabajo que viene haciendo Acción Nacional ahora para poder conocer la realidad, no lo que pensamos cuando nos sentamos en una mesa los cuates y decimos esto es lo que está pasando sin que realmente conozcas el problema. Hay que ir a la calle, hay que ir a los oficinas, de los que traen el manejo y los que en verdad conocen la problemática que tiene el municipio y el estado, ¿no? Y en ese trabajo hoy estamos en el PAN igual. Creo, Sergio, no sé si te parece, creo que eso es lo importante porque el PAN, la verdad, Faustino creo que va decayendo su militancia, ¿no? No lo ves así como que en números bajos. Es un problema que recientemente reconoció Marco Cortés, el líder nacional, que la cifra de militantes incluso podría perder hasta el registro por no tener una cifra que pide el INE. Eso pasó hace aproximadamente como dos años, recuerdo, casi iniciando la dirigencia estatal de un servidor, tuvimos una reunión en la Ciudad de México, había existido un recorte de parte del INE de quienes los militantes que estaban en otros partidos y todo, se hizo una depuración y el PAN quedó cerquita de perder un registro. Sin embargo hay que recordar que el PAN tenía ya un buen de años que no aperturaba el tema de la militancia, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, nosotros en Quintana Roo tenemos alrededor de mil novecientos y en estos meses de julio hasta la fecha ya llevamos más de ochocientas personas que han ido a presentar un examen para afiliarse al partido en este primer semestre y hay que esperar a que termine diciembre. O sea que yo le calculo que al PAN van a entrar en menos de seis meses mil militantes que han ido porque tienen interés de afiliarse al PAN, ¿no? Porque entrar al PAN es uno de los procesos más complicados que existen creo en los partidos políticos, presentes un examen, o sea, vas, tomas un curso, en algunos casos presentes examen, luego te tiene que llegar una constancia, con esa constancia regresas a tu comité municipal. Entonces es que yo quiero, me inscrito y ya como otros partidos. No, no. No es como en muera que te afiles hasta por teléfono. Hasta por teléfono, no. No, tienes que conocer un poco de lo que es la doctrina del PAN. Sí, 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 sí. Porque hay un voto duro del PAN aquí en Quintana Roo, en Cancún, se conoce pero no se han afiliado. Exactamente. Solo son simpatizantes. Simpatizantes. Y eso es algo que nosotros estamos en esa búsqueda de encontrarlos, recuperarlos y abrirles las puertas del partido, ¿no? Obviamente este proceso electoral que concluyó aquí en Benito Juárez, pues el voto fue un voto que nos ayudó bastante, digo, no alcanzamos nuestra expectativa de lo que nosotros traíamos es una realidad en el Estado, pero en Benito Juárez sí, de hecho nosotros traíamos una meta menor y obtuvimos alrededor de 41 mil votos como PAN, ¿no? Que a final de cuentas, sin candidato a la presidencia de manera directa del PAN, sin candidatos a los dos distritos federales, la gente cree o creyó de nueva cuenta en esta coalición que se llevó a cabo en lo federal y en lo local, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando como partido independientemente de lo que vaya a suceder en el tema de las coaliciones a futuro. Pues sí. Es muy importante, es muy importante para el PAN las elecciones del 5 de junio de 2022. Suena mucho a Marilín Martínez, es su única bandera, es su única bandera, su única propuesta. Porque ya se descartó Eduardo Arcila, dijo que ya, que él no va. Bueno, de verdad creo que no tenía muchas expectativas y por eso de una vez se bajó del caballo. Mira, yo como te comento, nosotros estamos hoy porque tenemos clara cuál es el rumbo, ¿no? Tenemos que fortalecer la marca, tenemos que salir a convencer y a recuperar a ciudadanos, a poder hacer esa sinergia. Obviamente hay compañeros que aspiran, la senadora Mayuli, pues es alguien que aspira, igual al tema. Hoy en su trabajo el Senado seguirá desenvolviéndose en ese tema. Que si es la carta fuerte del PAN, bueno, pues es una militante panista realmente con trayectoria en el interior del partido, ¿no? Que obviamente ha levantado la mano y como cualquier otra persona, como dicen, que he escuchado últimamente, mientras respira, aspira y transpira y todo lo demás. Y es una mujer comprometida con su estado y está ahí y seguirá trabajando, seguro estoy. Y en el momento de las definiciones, pues veremos. Porque también viene el tema del género. ¿Qué va a pasar a nivel nacional con las seis? ¿Cómo se van a distribuir el tema de los géneros? Entonces, seguro estoy que en este andar van a levantar la mano a otros, o sea, no van a ser todos. Al final del día creo que igual eso va a ser bueno para el partido y para la coalición, pero como dije al principio, los que aspiren o los que quieran estar encabezando este proyecto tendrán que coincidir con lo que nosotros hoy buscamos, ¿no? Que sea lo mejor para los ciudadanos, obviamente, y que podamos transitar con las reglas que se pongan. Porque al final del día muchos de los ciudadanos ya están hartos de lo mismo. Y ese es el problema, ¿no? Y hoy nosotros buscamos construir una plataforma con los que están en campo, con los que están en calle. Igual por eso nosotros también estamos saliendo a la calle. Saliendo a escuchar, saliendo a ver la problemática real. Y no que te vendan espejitos por acá, que todo está bonito, pero no te muestran la parte mala, la parte difícil, la parte compleja, ¿no? La pobreza de Cancún. Exactamente. Como bien dicen, hay dos lados del Cancún, el bueno y el malo. Y no es solo señalar el malo porque vas a afectar al bueno. No, pues entonces hay que atacar la problemática. No estuvimos caminando en calle. La preocupación real de la gente es el tema de seguridad. Y mira que el gobierno del estado le ha invertido el tema de seguridad, pero lo que palpa a la gente es diferente. Pero hay que recordar que el tema de la seguridad no depende nada más del gobierno del estado. Es un tema compartido entre el municipio, el estado y la federación. Y si dejamos a un solo gobierno, a una sola línea, haciéndose trabajo, pues sí, es un tema casi, casi imposible. Imposible porque vemos que ahí se van echando las sábanas y se van echando la bolita que te toca a ti, que a mí no, y que el bando único. Entonces, como que hay esa cuestión y la gente lo que ve es pleitos y pleitos entre las autoridades. Y de eso es lo que la gente ya está harta, ¿no? Es lo que la gente ya no quiere. La gente quiere resultados, la gente quiere ver respuestas, ¿no? Y otra cosa que afecta directo y que hoy nos lo dicen cuando vamos a la calle es el tema económico, ¿no? Es el tema económico. Estamos nosotros llevando a cabo una consulta con ellos. No solo salimos para escuchar, sino les preguntamos. Estamos llevando un control. Hay rumbo, hay proyecto. Hoy en el PAN tenemos claro para dónde tenemos que caminar. Tenemos claro con quién tenemos que hacer equipo. Y es con las cámaras, es con las asociaciones, es con la gente, ¿no? Con los políticos vas a escuchar política nada más. Si no vas donde realmente está lo que duele, va a ser muy difícil que puedas hacer algo diferente. Pero también con los empresarios es muy difícil porque sí son buenos como para hablar y criticar, pero no se afilian al PAN, de repente quieren participar, alzan la mano. Por ahí hay varios empresarios hoteleros que dicen que quieren participar en la contienda, pero pues no se inscriben y nada más quieren entrar así como... A final de cuentas, mira, a final del día yo creo que todo hay que buscarle un punto de equilibrio, un punto medio, ¿no? Ni todo para acá, ni todo para allá. En el momento que podamos coincidir, ¿no? Porque me queda claro que mucho de lo que no entra es ya por la falta de confianza. Y eso es algo que nosotros tenemos que generar con todos los sectores, no solo con el empresarial y también con los ciudadanos. Lo acabas de decir, el ciudadano ya nomás ve pleito y dice, ¿yo para qué me meto? ¿Yo qué gano? Yo no estoy recibiendo nada, ni siquiera lo básico que me tiene que dar un municipio. Dice, ¿yo para qué me meto a esas peleas? Entonces, se hace un tema estéril. Hay que recuperar la confianza de todos los sectores, pero no solo hablando, sino con acciones, con hechos. Y es lo que hoy nosotros buscamos con los tres gobiernos que tenemos, dos emanados de acción nacional y una en coalición en Bacalar, ¿no? Y lo estamos viendo, independientemente que los tres tienen problemas de sus sucesores, van para adelante con las broncas que tienen de primera instancia, ¿no? Y lo estamos viendo en Isla Mujeres, el tema de la basura. Contra viento y marea se está chambeando para poder dejar el centro de transferencia en buenas condiciones. En Playa está el tema de la seguridad. Contra viento y marea, ahí va, Lili. Chepe, pues le está dando orden y le está cambiando la imagen desde la entrada a Bacalar, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta que sí hay bronca, sí, claro, y tendrán sus días para solventar, para presentar ante las instancias correspondientes lo que encuentren, pero ellos están echados para adelante, no están buscando quién es el culpable, quién sí, quién no, a quién le van a cargar los muertitos. La gente ya está harta de eso, hay que hacer algo diferente y hoy nosotros estamos dando el ejemplo con ello. Faustino Hucapa, contendido por la presencia municipal de Isla Mujeres, la perdió. Luego por una diputación, la perdió. En el 2022, ¿te gustaría que aparezca tu nombre? Pues mira, sí, las elecciones hacia afuera, pero es que a final de cuentas, lo raro, ¿no? O sea, me toca participar en el 2016 al Distrito 1, y pues la votación fue muy alta, ¿no? Y perdimos el Distrito casi con 17 mil votos, ¿no? Luego mi compañera tenía a Logana en el 2019 con 8 mil. Entonces, ¿no? Y vamos a esperar qué va a pasar en el 22, porque viene otra gobernatura y viene otro... Y estoy seguro que se vuelve a elevar. Hay que recordar que en el 2019 solo fueron diputados. La gente no sale en ese tema. Son de estas cosas raras, ¿no? A mí el tema del Distrito 1 en el 2016 fue lo que para mí me catapultó para que me vean al exterior, claro. Por eso hoy estamos aquí en la dirigencia estatal. Desde allá vieron a Faustino andando en el Distrito 1, que es uno de los dos distritos más grandes que tiene el Estado, junto con el Distrito 13, ¿no? Que comprende Bacaldar, Chetumar y José María Morelos. Son extremadamente complejos. Pero bueno, ahí estamos, contendimos en el tema de la presidencia municipal de Isla Mujeres y desde luego que a quién no le gustaría conducir los destinos y darle lo mejor a su pueblo, ¿no? Yo creo que cualquiera que le preguntaran, ¿quieres? Pues claro, ¿no? Pero no es lo que yo quiera. Tenemos que construir lo que el ciudadano quiere. Y si algún día se nos da la oportunidad, pues ahí estaremos haciendo lo mejor para Isla Mujeres. Y para Quintana Roo, en lo general, por el tema del 22, ¿no? Ya muchos años en la política, Faustino. ¿Qué es lo bueno de la política? Mira, yo creo que más que el tema de la política, el servicio público, ¿no? El tema del servicio público es un área muy, muy bondadosa que puede dar mucho cuando realmente se quiera hacer las cosas. Me tocó ser tesorero municipal en el 2008 en Isla Mujeres con el gobierno de Alicia Ricalde. Ahí me di cuenta que cuando hay ganas y voluntad se pueden hacer muchísimas cosas. Entiendo perfectamente bien que a veces hay situaciones políticas que entorpecen la situación de la función pública y eso a veces no te permite avanzar. Pero cuando hay esa disposición, Isla Mujeres, yo recuerdo bien que cambió del 2008 hacia adelante bastante, ¿no? Y después vino otra vez ese retroceso con gente que no trae interés. Que no trae interés en lo más mínimo. Y tiene áreas muy, muy nobles como el DIF, desarrollo social, participación ciudadana, la parte económica para construir hacia adelante, para poder hacer migas con los diversos sectores que tengan los municipios. O sea, hay mucho de donde. Pero a veces, pues el poner al compadre, al amigo y que no conozca el área y sepa cómo hacer las cosas, pues es donde vienen los bajones para los que encabezan los proyectos y los gobiernos, ¿no? Y el principal afectado es la gente. Y quién se muela más, el que vaya a continuar queriendo ser candidato. Porque si salen mal las cosas, olvídate, mijo. Ya te catalogan por igual. Pero la verdad que sí te ofrece mucho el servicio público. Hay mucho de donde ayudar, pero pues hay una palabra clave y que la voluntad en las personas depende mucho de ello. ¿Y lo malo? Pues a veces son estas cuestiones que no te permiten avanzar, ¿no? Los acuerdos, a veces, en ocasiones, para poder transitar en lo político. ¿Es ingrata la política? Pues yo creo que depende, ¿no? Depende, porque cada quien va a hablar como le vayan del circo. O sea, como le vayan a la feria, ¿no? Si te va mal, podrás decir, Faustino, no has ganado ninguna. No, pero pues quien es Faustino hoy se lo debe a la oportunidad que le llevan en el PAN. Y tú decides si te quedas o te vas, porque tampoco nadie te obliga. Así que que puedas decir, ay, es ingrata la BIPA, ¿qué te quedaste? Es ingrata, ¿no? Yo no puedo decir que es ingrata, porque yo decidí quedarme. Que no se han dado las cosas, no. Si por golpes bajos internos, externos, bueno, tú decidiste quedarte. Así es. Lamentablemente así es. Tú decides si te quedas o te vas. Y si te quedas, mijo, te aguantas. Y no necesariamente hay que hacer lo mismo, aclaro. Yo, afortunadamente, sigo avanzando, sigo caminando, sigo construyendo. ¿Qué me ha dejado la política? Bastantes conocidos y amigos. Y que el día de mañana puedas abrir una puerta sin necesidad de decir, soy del PAN, o sea, no, 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 no. O sea, soy Faustino, canico, y nos hicimos cuates buena onda. Que sí, adelante, pásale. Y que sea recíproco. Yo creo que ese tema de relaciones públicas igual te puede servir. Pero, pues, ahora sí que depende de cada quien para donde quiera ir, ¿no? ¿Y lo oscuro de la política? Pues, mira, bendito Dios. No sé si te han notado que decir la palabra, pero yo no he transitado mucho en lo oscuro. Me he manejado en la parte más operativa, ¿no? Y ahorita que me ha tocado estar en la dirigencia, yo sí tengo que decir que todo lo que he podido ver son temas transitables, buenos. Sí he escuchado, no me consta, ¿no? Muchas cosas, pero en mi andar yo me siento tranquilo, bien. Los compañeros con los que me he sentado hemos peleado, discutido, jalado del chongo, el pelo, patado a la mesa. O sea, son cosas normales, ¿no? Que a veces se cumplen acuerdos, a veces no. Sí, pues, normal, natural. No debería de ser, no. Pero se hace. Pero se da en todos los partidos. A final del día, cada quien, como les dije hace un rato, caminará como quiera caminar. Yo camino tranquilo, trato de cumplir todo lo que ponemos a veces en una mesa para trabajar. En ocasiones no se puede, no solo porque uno no quiera, porque pues en el camino hay bastantes cuestiones que tienes que ir atravesando. Lo importante es cumplir lo más que se pueda y poder hacer que el pastel, cuando se divida, alcanza para el mayor número de personas posible. Oye, eso es lo importante. Fautino, antes de pasar a nuestra siguiente dinámica, solo cerrar con esa reflexión. ¿Están abiertos a la posibilidad de que entren empresarios como Roberto Cintrón, que ya dice que le gustaría participar? La otra, si también van a aceptar en la alianza Maribel Villegas, ¿no? Porque ahorita se está hablando y se está poniendo en la mesa como la cereza del pastel, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Y digo, todo esto para enfrentar a Morena a través de Manalesama. Mira, el PAN, y bueno, voy a hablar por el PAN, ¿no? Tiene las puertas de Dios para quien desee participar en cualquier contienda, no solo la del 22, ¿no? Cualquiera, ¿no? El PAN para eso se hizo. De hecho, hay que recordar que dentro de su historia hay mucha gente empresaria que aspiró inclusive a las candidaturas, a las presidencias de la República, ¿no? Está el caso del Maquillo, está el caso de Vicente Fox, ¿no? O sea, son gente que no eran militantes del PAN y le entraron y se les abrieron las puertas. Aquí en Quintana Roo es lo mismo. Las puertas están abiertas para quien quiera hacerlo mejor para el PAN, pero sobre todo con los ciudadanos, que eso es lo principal, ¿no? El tema del bien común hacia la sociedad. El tema de la coalición y el tema de los demás personajes que quieran entrar, pues no dependen directamente del PAN, ¿no? Por ahí dicen que yo... Pero si va mal y dice que es el PAN. Por ahí dicen, ¿no? Que yo... Ahorita te respondo porque alguien una vez me dijo, es que no responden lo que les preguntamos, ¿no? Si fue algo que les da la pasiva. A final de cuentas, nosotros, ya en el momento de la coalición, no va a depender solo de la decisión del PAN. Y como te digo, nosotros buscamos a alguien competitivo, pero que cumpla con lo que nosotros vamos a poner sobre la mesa como partidos políticos y lo que queremos con los ciudadanos. El tema de Maribel, pues obviamente estamos hablando de un gobierno malo y ahí es donde está ella. Como tú le dices al ciudadano, ya se volvió buena. Si me preguntas a Faustino, no lo voy a creer que se va a cambiar solo por cambiarse de siglas. Si le trae algún partido, pues ya veremos. No podemos decirle no a los otros, pero vamos a ponernos a competir. Si me preguntas a mí, pues yo te respondería eso. O sea, ¿cómo cambias de un día para otro? O sea, esos que dicen que antes estaban acá y se fueron a morar y se volvieron buenos. Oye, perdóname, pero díganme quién los... Los deshace un exorcismo, qué onda, porque pues yo no creo en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, lo pensaría el PAN, mira la coalición, si va a Maribel, si algún partido lo lleva. Pues si es un tema de coalición, es un tema que son previos acuerdos, también a nivel nacional, aclaro, ¿no? Que eso es lo principal. Y nosotros aquí en el local también estaríamos viendo qué es lo que mejor le conviene. Pero, pues el PAN tiene sus cartas, se las va a jugar con las cartas que tenga. Pues va a haber mucho caloneo entre que el PRI va a querer poner su candidato, el PAN va a querer poner su candidato, el PRD, ahí ya Julián Ricalde dice también que el PAN le ha robado muchas posiciones, que el PRD ha ido a la baja, ¿no? Entonces, pues va a estar los golpes buenos bajo la mesa para esta... Va a estar bueno, va a estar entretenido. Mira, ¿sabes qué es lo importante? Que hay una buena relación con los dirigentes estatales, y lo platicábamos hace unos días, yo creo que más va a ser el caloneo con los actores que con los dirigentes, porque nosotros ya tenemos claro qué es lo que queremos, inclusive en este sentido. A ver, pues midámonos lo que tenemos, vámonos, salgamos a la calle, vayamos midiendo y vamos viendo. Porque no es lo mismo medir a una persona con un partido que ya medirlo con otro, medirlo en una coalición, ¿no? Y van a seguir saliendo gente, pues ahí salió ahorita un actor que quiere gobernar el Estado, ¿no? Y cómo van a seguir saliendo más. Entonces, hay que ir viendo qué pase, qué sucede, y qué es lo mejor para el Estado. Ya no es un tema qué es lo mejor para el PAN. El PAN tiene sus estatutos, sabe para dónde vas, sabe para dónde caminas, tendrá que aprender a hacerlo de diferentes maneras, y tiene que llegar para lo que fue creado. El tema de los candidatos, pues ya es otro tema. Pues tendría que ser un buen candidato para enfrentarse a Maralé Sama, que dicen que es la figura natural y que va de gane, porque ya está haciendo campaña en el sur, y ya va a nivel nacional. Si no puede reparar unos semáforos, yo no sé cómo va a decir a la zona maya que va a sacar a flota a la zona maya. Y digo, y pongo los semáforos porque se ve, y hay varias esquinas con semáforos que tienes un caos vial, pero están en la foto. Están agarrados de la marca. Ojo, es la marca. Porque veamos, de 2018 a 2021, la señora perdió 100.000 votos en Cancún. Que eso es algo que no dicen. O sea, perdió 100.000. 100.000 personas dejaron de confiar en ella. Porque ella no fue con la marca de AMLO. Ganó con Morena. No, pero realmente yo creo que el enfrentar al partido PAN con su posición, sería enfrentar a la marca como mi dijo. Y no tanto, Mara, yo creo que el que ponga luego... Claro, va a ser un candidato fuerte. Que ella asume ser candidata, ese es otro. Es un buen candidato que es mi amigo de AMLO, ¿no? Yo creo que más que Mara es el partido. El partido es correcto. Tener un buen candidato que sea capaz de darle pelea, ¿no? Por eso te decía, los partidos seguiremos viendo que nuestras marcas crezcan. Con la suma del candidato tenemos que llegar. Matemáticamente podemos ganar la Morena. El problema no es lo matemático, el problema es lo político. Y en eso es donde estamos trabajando. Los votos, y la lana, y la guírona, muchas cosas que todavía vienen. No, porque mira, en este proceso, realmente si sumas a los actores que pudieran estar en este momento para el 22, le ganas a Morena. Con los votos que hubieron, le ganas a Morena. Y a sus aliados, quien sea su candidato. Pero ¿cuál es el problema? Cuando digan, ah, más Faustino, no, quiero acabar de Centro, no, quiero acabar de Tony, ah, empieza. Y es hacia afuera. Eso es lo que tenemos que vencer, esa parte, ¿no? Poder conqueñar en ese tema y llegar al punto exacto. Pues vamos a esperar, porque todavía falta para de aquí las elecciones, Sergio. Ya para lo que falta, ¿eh? Ya estamos a la vuelta de la esquina. Prácticamente ya están calentando motores los partidos políticos. Pues sí, pues vamos a nuestra siguiente actividad. Vamos del otro lado del estudio a Tírale al Blanco. Ya saben qué consiste. Tenemos ahí a todas las figuras políticas aspirantes a la gubernatura para el 2022. Así que, vámonos. Pues, amigos y amigas, ya estamos del otro lado del estudio. Aquí en nuestro tablero, Tírale al Blanco. Y ya agregamos más figuritas para ir llenando nuestro tablero ya a la recta final del 2022. Y hoy, pues, Faustino, te toca tirarle al blanco. Te vamos a decir qué figuras están de este lado para que vean. Le vas a tirar y a la persona que le caiga, pues, nos vas a decir qué opinas, si sabes algo de ella o de él. Bueno o malo. Lo que quieras. Aquí libre lo que quieras decir. Ok. Vamos. Empezamos. El primero. Nada, mala puntería. Ahí está, cayó uno. A ver, ¿qué quiero aquí hacer? Dije, ¿dónde quedó más cerca? Cerca de López Obrador o cerca de Mara Lezama. De Mara Lezama. De Mara Lezama, ahí está. Aquí dice nuestro juez. Entonces, acércate. Ahí está nuestra cámara para que digas qué opinas. No, pues, una pésima gobernante, ¿no? Que, pues, obviamente aprovecha simplemente los reflectores para poder vender un buen gobierno. No hay nada más que decir. Ahí está, su punto de vista. Siguiente tiro. Aquí está, aquí está. ¿Cuántos van? Dos. ¿Te faltan dos tiros más? ¿Nunca jugaste hasta el tírale al blanco? No. Aquí está cerca. ¿Dónde está? José Luis Pech. Más cerca de José Luis Pech. Así que, ¿qué opinas de José Luis Pech? Político chetopaleño. Nada más. Todo lo que hay que decir. Bueno, no está bien. El último, vamos con el último. ¿A quién le quieres tirar? ¿A quién le quieres tirar? No, pues yo le tiro la balita y a ver a quién le cae. Ahí está, ¿eh? ¿Tirito? Directo. Directo, sin nada más aquí. Aquí, al gobernador Carlos Joaquín. Soy evidente una persona muy comprometida con su trabajo, pero sobre todo con Quintana Rock que a marchas forzadas ha hecho un papel muy importante para poder sacar adelante a nuestro Estado después de las condiciones en las cuales las encontró. Muy bien, su punto de vista. Pues, Sergio, para que entres al estudio. Pues, amigos de Cacún Channel, gracias Faustino por venir a... A divertirlos un rato. Tus comentarios, algunos muy largos y otros muy cortos, muy... Preciso. Muy preciso. Muy preciso, ¿no? Oye, Sergio, vamos rápido a decir a quienes agregamos que no estaban en la lista pasada. Agregamos a Lili Campos, a Mayuli Martínez, a Roberto Palazuelos y creo que ya. Y poco a poco, seguramente, como dice Faustino, van a ir otras personas que alcen la mano y los vamos a agregar aquí, hasta que se llene, a ver quién. A ver qué. Bueno, a través de la casa, cuando gustes, es una fuerza abierta. Te mando un cordial saludo a nuestro presidente Jonathan Estrada. Igualmente. Domingo de Cancuchan, con otras noticias sin apéndice. Nos vemos, hasta la próxima. Bye. Domingo de Cancuchan